¡Suscríbete al canal! Chicos, hoy fue el segundo día que llegué a las 6.45 a la escuela y no había nadie en el salón, impresionante, solamente había como dos personas y literal llegamos como que a las puras 6.45 porque todavía no nos acostumbramos a estar tan temprano en la escuela. Pero bueno, les cuento que ya me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, sí, me voy, pero regreso el viernes a la mañanita. De hecho, cuando ustedes se despierten el viernes, yo ya voy a estar aquí en Culiacán. Voy a Ciudad del México, creo que ya les había dicho, nos invitaron a un evento de Revlon. Y adivinen a quién voy a ver. ¡Tilín! A las chicas de la colaboración, a la Kennedy y a la Rebe. Nada más nos va a faltar ver a la Mitch, chicos. Y eso me tiene un poco triste, pero es que Mitch se acaba de inscribir a la universidad, entonces obviamente no puede estar faltando. Vamos a ver después de algunos meses de no habernos visto, ya las extraño a las condenadas. Tengo que terminar de empacar la maleta. Hoy iba a andar ocupada, así que ayer en la noche la hice, porque mujer prevenida, dale por dos. Estoy lista para irme al aeropuerto. Este es mi outfit viajero, ¿qué tal? Oigan, estoy... La chamarra me voy a llevar porque no sé qué tanto frío está haciendo en Ciudad de México. Y como soy súper friolenta y vamos a llegar muy noche, pues la traigo aquí por si acaso, porque siempre en el avión me da mucho frío. Si desea adquirir el servicio, por favor recontactar a la tripulación. Ya voy para Ciudad de México y quiero que vean cómo está el avión. Vean ese humo. Ya llegamos, pero no nos hemos salido del avión. Aquí está mi mamá. Estamos dormidas ya. Y ya llevamos un montón aquí. Se supone que íbamos a llegar a las 11. ¿Qué? 41. No. Dios, no manchen. Vamos para el hotel y está grabando Mauricio Oshman. Ya no vamos a salir. Gracias. Real vía, Mauricio Oshman, chicas. Y pues está un relajo. Vean todo el escándalo de una grabación. Ay, no, es mi sueño. No inventen. Ya llegamos al hotel, que es este que está aquí. Ay, mi mamá está abriendo la puerta. Y quiero que vean. Está más chiquita que la otra, pero está bien. Ok, está bastante bien, ¿no? ¿Verdad? Miren esto. Ay, está muy bonito. Está muy acogedor. ¡Ali! Y vamos a ver los baños. ¿Saben que lo que más me interesa de los hoteles son los baños? Ahí está. Ay, huele muy feo. Huele como que ha encerrado. Como les digo, la vez pasada que vinimos estaba más grande, pero porque era suite. Entonces, en este caso, nada más son para tres personas. Ya les di como que un pequeño room tour. Si quieren, mañana, ya que estemos como que un poquito más despiertas y animadas, les enseño bien el hotel. Veníamos en el Uber. Yo vi que estaba como que alguien, yo pensé que era una pareja que se estaba peleando. Porque la muchacha se bajó, pero, o sea, miraba como que muy espacioso todo. La muchacha se bajó y como que le agarró la cabeza a un muchacho. Y el muchacho traía una gorra. Entonces, me quedé, híjoles, están peleando esta pareja. Y ya que voy viendo que lo están grabando, o sea, literal, vi enfrente a la cámara. Y me quedé, wow, es una serie o una película. Y ya que voy viendo a los actores, me quedé, es Mauricio Oshman, o sea, el esposo de Aislinn Derbez. Las policías fue como que, no, pues está grabando una serie, discúlpenos, que no sé qué. O sea, en verdad, había un montón de producción y luego un montón de gente. Ay, no, qué chulo. Es mi pijama. Oigan, según yo, no iba a estar haciendo frío aquí, en Ciudad de México. Y vean mi outfit de hoy. Lo que pasa es que acabamos de pedir por Uber Eats porque teníamos un hambre. Chicos, ¿cómo están? Este es mi primer y único día en Ciudad de México. Lo que pasa es que mañana me voy en la mañana, entonces nada más vengo como que de entrada por salida. Pero sí, ahorita ya estoy esperando a las plebes. Creo que están un poquito atoradas en el tráfico, ya saben, típico de Ciudad de México. Pero pues yo ya me bañé, descansé un poco. Ahorita pues no traigo nada de maquillaje porque no estoy segura si lo que vamos a grabar se requiere maquillaje o si no. Entonces mejor espero a las plebes para ver qué es lo que vamos a hacer. Me faltó una cita. Oigan, ya nos están viendo un poco más presentables, ¿eh? Me han visto hace 5 minutos, no, hace 10, 25, menos como 30 minutos. Estamos bien gachas. No, pasadas de lanza. Y luego no había grabado porque estábamos grabando los videos para nuestros canales y quedamos destruidísimas. Así que con toda la cara toda destruida. Pero pues ya ahorita ya estamos como que semi arregladas porque no nos hemos cambiado ni nada. Y pues tampoco el cabello. ¿Tú ya estás lista, Rebea, del cabello? Pues yo tengo 3 pelos y son láseos, así que así me quedo. Bueno, nos faltan... A mí me falta una ceja. Nos faltan a nosotras. Me voy a maquillar. Ok, voy a grabar tu maquillaje. ¿Todo la de maquillaje? ¿Todo la de maquillaje? Todos traemos el mismo maquillaje, pues. O sea, vean, la Rebe... El más básico y sacapuros del mundo. La Rebe se maquilló ella. Síganla en su cuenta de Instagram Makeup. Me di como oficial. Oigan, pues vamos a un evento de Reblon. De hecho, no nos íbamos a maquillar para que nos maquillaran allá. O sea, que íbamos a llegar a Fodongas y la neta, o sea, a ver, reífense. Ah, no subió. No tenemos fijador, entonces vamos a decir, a ver, este nuevo fijador de Reblon. Nos ponemos... Trae un spray para cabello. Te pones en la cara. O sea, en momentos de urgencia sirve. O sea, no es lo recomendable, pero funciona. Pues ahorita vamos a un evento de Reblon. Bueno, en una horita, como en una hora. Como en dos o tres. Ajá, empieza a las siete, son como las cinco. No me acuerdo cuándo es que es. Pero vean, así estamos. Destruidas. Así de deep. Faltó la Mitch, yo sé. No están las chicas de la colaboración. Nos peleamos la verdad ya con Mitch. Ya no nos llevábamos. Se pasó. Se pasó. Mitch, mal. No me veo. ¿Qué pasó, Michelle? Michelle, si estás viendo esto, te pasaste lo que nos hiciste. Fue demasiado grave. Y con eso venimos a Ciudad de México. Sí, sí. No las estamos. ¡Ah! No, nada que ver. Es que eso andaban diciendo en redes, ¿verdad? De que es que ya se... ¿Qué más que pasa de la Mitch? Oye, ¿y cuál fue la pelea? Y Mitch, yo sé, ¿qué? ¿Qué pelea que le hicieron? Ya estamos listas. Perritos empoderadas. Oigan. Perras que humanas. Qué diferencia. Es la frase de las que todas. Oye, sí. Vean nomás. Son ellas, pero peinadas y arregladas. Sí, en otra versión. Oigan, pero sí, o sea, andábamos todas chamagosas. Ahorita les vamos a enseñar cómo vamos a llegar. Sí. A ver, primero vamos una por una. A ver. Modela. Aquí les traigo una chamarrita. Un pastelón que va a ser el trasero que noté. Bonitas de carrujero. Muy bien, que le di muy buen off. Ahora tú. Yo. Ya. Les traigo la camisita aguadita para ocultar que hoy rompí otra vez la dieta. Pantaloncitos negros, zapatillas en el mal print para dar el pop y una camulera porque hay que estar con... Bueno, pues yo les traigo esto. Y ya, la verdad, o sea, no hay mucha pierna. El pantalon rotito. El saquito, vean el saquito, la formalidad. Y luego el torcito para mostrar lo que uno no tiene y de que el pelito así medio bonito y las botitas. Y bueno, ya nos vamos al evento ya ahora sí listas. Vamos a llegar. Perritas empoderadas. Nuestro primer evento es... Vamos a inaugurar juntos el evento. Vamos a ir al evento. Ya lo estamos buscando. Es una feria. Bueno. ¡Sí! 둘 de los pizas. Es lo que hacen. No hay primera furia de agrado. Bueno, pues ya llegamos aquí a comer. ¿De dónde vayas en la Roma? En la Roma. En un restaurante. No lo recomendaron este restaurante, pero aquí llegamos. Entonces, pues aquí están mis citas de hoy en cita modo romántico. Muchas gracias. Voy a pensarlo, que no me estás convenciendo, eh. Es difícil de conquistar. Es que es una pareja de tres muy romántico. Somos un patriamor. Sí, sí. Somos en realidad un patriamor, pero Michelle está. Sí, Michelle debe de estar aquí, pero aquí va a estar su cara. ¿Te vas a pedir? No sé. Yo voy a pedir lasaña. Ay, aquí está la Mitch. Hola, Mitch. Yo también. También me está pidiendo matrimonio. Muchas gracias. Hola, chicos. ¿Cómo están? Pues ya llegué al hotel. Llegué hace ratito, pero me estaba desmaquillando, me estaba cambiando y así. Oigan, ya ni voy a dormir. O sea, es la una de la mañana. Nos tenemos que ir a las tres de aquí del hotel para irnos al aeropuerto, porque sale como a las cinco. O no, sale como a las cuatro. Sí, ¿no? A las cuatro cincuenta abordamos. A las cuatro cincuenta abordamos. ¿Segura? Sí, ya checamos, papá. No sé. Es que siento que me va a dar más flojera el dormirme ahorita y levantarme en dos horas que mejor no dormir. Entonces, vamos a ver qué onda. Pero sí, ya llegué a la casa, al hotel. Ya tenemos casi todo listo. Ya las maletas acá, acá. Y este es mi outfit de viajera, ahora sí. Está siendo... Pues está fresco, la verdad. Pero bueno. Oigan, ya no les enseño las plebes porque ya andan bien más dormidas que despiertas. De hecho, en el Uber nos estábamos durmiendo las tres, literal. O sea, estaba de que... Porque fue un día pesadísimo. O sea, pesadísimo, pesadísimo. Grabamos tres videos. Y si grabar un video es pesado. Ahora imagínense, tres videos. Entonces sí fue como que una locura. Aparte que los estábamos grabando al mismo tiempo. Después de grabar nos pusimos luego, luego de que a arreglarnos. Aunque sí tuvimos tiempo de chismearlo. Bueno, nos vimos a ver. Oigan, ya había acabado el vlog, pero les quiero contar que ya está aquí en el aeropuerto. Oigan, ya no es súper temprano. Tenemos que esperar como una hora. Ay, tengo sucio en mi chamba.